Tú ya no estás, tú ya te has dido a ustedes, porque al despertar me voy a creer que no eres tú. Vida, corazón, ¿no? A ver, pongan mucha atención porque él sí sabe de esto. ¿Qué le faltó a ese coro, maestro? ¡Fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Tomen aire todos y dice! Porque al despertar me voy a creer que no eres tú. ¿Al fuerte? Porque al despertar me voy a creer que no eres tú. Ahora sí, las manitas arriba vienen cerrando los puños porque esto es... ¡Ahí, maestro! ¡Eso! ¡Manitas arriba! ¡Manitas arriba! Arriba y cerrando los puños. Arriba y cerrando los puños. ¡Así! 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 ¡El pasito del milenio! ¡Y cantamos todos y dice! Arriba también contigo, que no querías como yo te quiero como yo te quiero. Y de nuevo me vuelvo a quedarme con mi soledad Y de nuevo me sigo vivo que en toda el mar la vida se muera La pelea se fue de la alegría Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar, cantamos otra vez que muestre mi hijo Oye al despejar, ya no es tan, ya te ha sido Porque al despejar, no es pa' mirar mi poema Oye al despejar, ya no es tan, ya te ha sido Como morón que llena con el grito Se vuelve a llorar El amor que me sueño como el grito mío Y únicamente las solteras, las solteras Y arriba los solteros Y ahora, déjenlo todos con los solteros Únicamente los hombres solteros Aunque sean casados Ándale compadre, levanta la mano Ándale Un amor para los solteros Y ahora, déjenlo todos con los solteros Siento fuerte, porque al despertar, vuelvo a mirar, te lo voy a enseñar. Porque el alma ya me está, y ya me ha grito, como no nos queda, yo lo he conseguido. El alma se vuelve, el amor que en sueños solo te oído. Gracias, qué bárbaro, qué ambiente, gracias, gracias por esos aplausos tan bonitos. ¿Ya se cansaron? Aquí nadie se cansa, sí señor. Y para demostrar eso les vamos a sacar un bonito tema. ¿Les gustan las movidas? ¡Sí!